...de cómo pensaba, o al menos yo creía tener una idea. Yo ya he dicho, doblado en una persona de principios firmes, de creencias asentadas... ¿Y qué va a hacer ahora combatiendo con el... en el ejército internacional? Efectivamente, lo primero que me puse es a investigar y a buscar en los archivos algún expediente que me dijera qué es lo que había hecho, qué es lo que pasaba con él. Cuando tuve en mis manos el informe que tengo aquí sobre la trayectoria de lo largo del ejército internacional empecé a leerlo con ciertos negrosismos, con cierta sensación, con ansiedad. Es decir, ¿qué ha hecho? ¿Cómo se ha comportado? Porque yo, os lo confieso, en esa imagen que ya he mirado construyendo de él, me decía a mí mismo, no puede ser, no puede estar normalmente combatiendo. Yo le decía, le decía a mi compañera, si realmente he estado combatiendo sin hacer nada más, va a decisionarme un poco. Y me puse a leer el informe, con rapidez, con avidez, con nerviosismo, con ansiedad. Y enseguida me encontré con lo que dije. Le dije enseguida a mi compañera, la idea que tengo de lo daño sigue siendo la idea que yo tenía de lo daño. Y se comportó como yo pensaba que se iba a comportar. Porque, primero, lo mandan ahí, después está con su hermano Narciso, parece que Narciso, eso no lo tengo claro, son algunas opiniones, pero no tengo ningún documento que lo certifique. Pero sí va, sí sé que está en la misma batería, en el mismo, en una batería de artillería, en el regimiento de artillería número 14. Y están a las órdenes de un comandante, perdón, de un coronel, que era un profesional, pero estaba en el ejército franquista, pero digamos que no era un franquista. Hasta el punto de que, en 1938, también tengo el informe de ese coro, que en 1938 lo licencian por su comportamiento, por su comportamiento respecto a la gente. ¡Cerrá mi culpa, hermano! No dicen que pasó... Pero bueno, lo licencian. Lo licencian, no con castigo, sino que simplemente lo licen. Lo cual quiere decir que era una persona... Y de hecho, si tengo informaciones reales acerca de esta persona, pues bueno, porque era un militar profesional, pero que no era un acérrimo del franquismo y, digamos, tenía una posición humanamente aceptable. Y allí está con Narciso. Y a este coronel lo jubilan a mediados de año, del año 38. Y al final del año, el día 3 de diciembre, Narciso... Vamos, en esta casada Rodario, que me lo voy a decir de forma, Narciso también estuvo en ese castigo. Rodario es metido en el calabozo el día 3 de diciembre de 1938 y está en el calabozo hasta el 5 de enero de 1938. Pero sale del calabozo y no vuelve a... Se lleva a una actividad de castigo. En esa actividad de castigo está hasta Marzo y en Marzo, debió ser evidentemente una etapa muy dura, muy difícil. Evidentemente, hay que meterse, hay que tratar de meterse en la piel y sobre todo en la mente, en la conciencia de una persona como Rodario que está en una situación que no es la que quiere y está sufriendo, evidentemente. Y las condiciones tenían que ser muy duras porque en el mes de Marzo, de Marzo, él tiene que estar un mes en cero en el hospital. Por fiebres. Lo cual quiere decir que estaba en una situación bastante penosa. Y es condenado porque va al batallón de castigo, al primero, al calabozo y después sale del batallón de castigo. Pues literalmente dice por desafecto al glorioso movimiento nacional. Dice el informe. Por desafecto. Así eran calificados todos aquellos que no asumían las nuevas dificultades. sale del hospital y vuelve otra vez a la unidad de castigo en la que está hasta julio del 39. Y pues terminada ya la guerra.